Buenas noches Eugenio, gracias por tu tiempo, gracias a vosotros, tenemos aquí a uno de los, bueno, el mejor autor español ahora mismo, hombre, eso lo siento pero es discutible, yo creo que no, ¿cómo de lejos queda ese cagolino Valentino? Pues mucho y poco al mismo tiempo, mucho porque hace años ya que lo creé y que empezó a recorrer camino, pero poco también porque es un juego que perdura, de hecho ahora mismo pues sigue siendo un juego que sale muy a menudo a mesa, que gusta y que la gente sigue apostando por él, por lo tanto sería una respuesta un poco ambigua, ¿no? Después nos sorprendiste con Ticket to Mars. Sí, correcto, la verdad es que la edición del juego quedó muy chula y también tuvo una salida a nivel europeo que hizo que funcionara muy bien. Y después nos llevaste por las nubes. Correcto, sí, sí. ¿Qué tal esa experiencia con ese juego? Bien, también, en este caso también es un juego que ha salido igual que Cargolino Valentino por Polonia, lo cual me está planteando hacer un viaje en breve porque los juegos allí están teniendo mucho éxito, aquí quizás haya costado más y no ha sido tan conocido, pero bueno, es una experiencia diferente, es otra tipología de juego y bueno, pues como todos los anteriores también muy satisfecho. En Angry Shark nos estrujaste los sesos tanto a pequeños como a mayores, o sea, eso está clarísimo. Esto mediante retos de rapidez. Sí, correcto. ¿Era la idea inicial? Sí, a ver, es lo que he comentado varias veces, ¿no? En otros momentos, una de las ideas que generalmente me planteo es el hecho de que sea una dinámica divertida y que haya algún tipo de aprendizaje. El hecho de que sea rápido, pues bueno, es una mecánica que lo hace más atractivo, pero quizás lo que tenía más en cuenta en ese momento era el hecho de que, bueno, pues hubiera un componente matemático, pero a pesar de ser matemático, pues que también hubiera un poco de diversión y entretenimiento. Con lo cual apuestas por el juego dentro de la educación. Correcto, sí, sí. Muchos de los juegos que creo generalmente surgen de alguna idea, de algún proyecto, de alguna cosa que he estado desarrollando en clase. Y a partir de aquí, pues, fui a las ideas. Muy bien. Yiza es uno de los más recientes. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, es un juego cooperativo, que tenía muchas ganas de crear uno que fuera de esta manera. Sí que es cierto que hay otros juegos en los que también ha aparecido de alguna manera, de alguna forma, pero en este caso sí que, pues, me planteaba la opción de que la cooperación estuviera presente totalmente en el juego y mezclándola con un componente memorístico, ¿no? La cuestión era también hacer algo diferente a lo que pudiera haber hasta el momento y, bueno, creo que de alguna manera se distingue por ello, por un componente memorístico, pero que va más allá, ¿no? Siempre decimos que es un Memory Plus y, incluso, podría decir que la versión final es mucho más sencilla de lo que era al principio. También formas parte ya de la historia de los Sherlock por haber creado un Sherlock infantil. Sí, sí, sí. ¿Cómo surgió la oportunidad de crearlo? A ver, fue una propuesta mía, de hecho, hacia la editorial. Soy uno de los amantes, como muchos otros, de cientos o miles que puedan haber en todo el mundo, porque es un juego que ha trascendido a través de las fronteras. Entonces, es un juego que me gusta mucho, que disfruto mucho con él, tanto jugando como haciendo jugar a los demás. Y me planteaba la opción de que pudiera haber algún infantil. Cuando se lo fui a proponer a Pac, el editor, él también estaba buscando esta opción. De hecho, ya tenía alguno entre manos y, bueno, pues me ofrecí para poder desarrollar una historia. Y la verdad es que fue bastante rápido, no sé por qué, pero vinieron a la cabeza, pues, más o menos la trama principal con algunas cosas más añadidas y fue muy fácil. De hecho, ahora he estado intentando crear alguna otra versión, alguna otra historia y no me está resultando tan sencillo. Pero estoy contento con el resultado y con la imagen del juego, sobre todo, el trabajo de Amelia es brutal. Muy bien. Ahora te has aliado con Tranges para sacar un juego nuevo de piratas. Sí. ¿Qué nos puedes contar de él y de qué va? En el mapa del pirata tenemos un juego que es narrativo, en primera instancia, y creo que es lo que le hace especial porque estas historias que se explican, pues, después quedan entre el grupo, ¿no? Como anécdotas, como recuerdos. Y, si más o menos, los jugadores es lo que siempre comentan de él. Pero también es un juego que es semi-cooperativo, en el que tendremos que crear un mapa entre todos. Pero como buenos piratas, finalmente el que ganará es el que tenga el tesoro de mayor precio o valor, ¿no? Con esta cantidad y calidad de juegos tendrás otros en mente. ¿Me puede decir alguno que tengas? A ver, este noviembre-diciembre debería salir un Sherlock más, pero en este caso para adultos, el mayordomo, que formó parte del concurso que propuso GDM para crear Sherlock. Está hecho a medias con un compañero que se llama Dani. Y para el año que viene hay alguna cosa más firmada. Como proyectos, pues, tengo unos unicornios o cerdo unicornios que deambulan por ahí, que suelen gustar bastante, pero bueno, después hay que tener el momento y la ocasión de coincidir con una editorial que les pueda interesar. Hay también algún juego tipo party de creación de palabras. Hay varias cosillas. Lo que pasa es que también este año lo que he intentado es desarrollar también como fuera posible los juegos que tenían que salir y disfrutar de ellos. Porque al fin y al cabo es para eso, ¿no? Para lo que creamos los juegos, para poder hacer jugar a la gente, para poder compartir esa experiencia. Y me he centrado sobre todo este año en disfrutar de ello. Muy bien. En Protos y Tipos conocimos el Proto Midas, que tenía como protagonista las máscaras. ¿En qué estado está? Pues actualmente le hemos cambiado la temática. Porque el juego está hecho a medias con Eloy Pujadas. Este sí que podrías decir que es uno de los mejores autores del momento. Si más no, pues yo creo que realmente se lo merece. Y bueno, de hecho hicimos otro juego que era el Midas. Pero era más un juego de estrategia o un juego con otro tipo de componente mecánico. Y intentamos aprovechar la historia. Y de ahí surgió el juego de las gafas, de robar unos tesoros que había tocado Midas durante el día. Pero bueno, hemos intentado cambiar la temática. Ahora se llama Dinosaur. Se habla de dinosaurios, o sea, te puedes imaginar. Dinosaurios abducidos por extraterrestres. Hoy lo hemos presentado por aquí a una editorial. Esa ha parecido interesante. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando hay un elemento muy específico y característico de algún juego, siempre que sale un poco de lo que es lo convencional, después es difícil. Porque siempre aparece el componente económico, que lo entiendo completamente. Una editorial, cuando tiene que hacer una apuesta, tiene que estar muy segura de ello. Entonces, el tema de las gafas es algo que es muy llamativo, que suele gustar mucho, pero también de alguna manera algunas veces cuesta. De todas formas, yo creo que estamos intentando romper con esta barrera que tenemos de miedo hacia este componente, igual que hacia otros juegos y otros componentes que creamos. Y bueno, a ver si hay suerte y surge algo. Sin embargo, no eres el único creador de la familia. No. O sea, tenemos un niño de 7 años que ha creado el Palomar. Correcto. Bueno, ahora lo creo con 7 años el año pasado en un concurso de creación express. En este caso, bueno, estamos hablando de mi hijo, de Jordi Castaño. Siempre bromeamos con el hecho de que pronto se sabrá la verdad, ¿no? De quién es que es el creador en casa. Y bueno, el primer sorprendido fui yo. Es un juego que lo creó así, pues eso, en tres horas. Lo presentó. Había dos personas en el jurado que lo vieron, lo valoraron y lo tuvieron claro. Pero bueno, aquello que quedaba allí como una experiencia ahí muy positiva, fue un poco más allá. Yo le propuse el hecho de que con algún editor, conocido por mi parte, pues pudiera tener la ocasión de plantear un juego, que tuviera esta experiencia, de poderlo compartir, pero sin ir más allá. Sencillamente, pues, la situación de poder presentar un juego a una persona adulta, a una persona de confianza, en cierta manera, que le puedan dar ideas y que a lo mejor le pueda motivar a crear otros juegos, a seguir en esta afición, porque él es muy jugón y disfruta mucho con ello. Y bueno, claro, la sorpresa fue cuando se lo presentas al editor y al momento se enamora, ¿no? Entonces, estuvo presentando este juego él mismo a Atomo Games y, bueno, la situación, no sé, es que era surrealista. Era el hecho de aquel de los padres llorando, los editores también, él súper emocionado. Además, pues eso, ¿no? Un vínculo muy chulo que se creó en ese momento. Y nada, ya es real. Un año más tarde está aquí el juego, mañana vendrá él a presentarlo y, bueno, yo a disfrutarlo. O sea, bueno, mi mujer, yo, la familia, quien pueda venir, ¿no? Pero, bueno, lo que más me gusta es que él lo vive con total naturalidad. Es una experiencia en la que está disfrutando y, bueno, no es aquello de que ahora esté creando juegos. No, no, no. Pues igual que antes creaba sus cosas y le gustaba jugar, pues sigue con lo mismo, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Que no ha cambiado en ningún momento su actitud respecto a la creación, sino todo lo contrario. Sencillamente, pues, se ha vuelto más jugón, ¿no? O más interesado por los juegos, pero de manera positiva. Entonces, por lo tanto, está ilusionado, pero sin despegarse de la Tierra. No, no, no. Completamente. A ver, de hecho, esto es lo primero que le comentamos en su momento, de que lo que iba a vivir o la situación que le había correspondido experimentar, ¿no? Pues era algo paranormal, ¿no? De alguna manera. O sea, yo, por ejemplo, no me he encontrado nunca que le presentes un juego a alguien y te diga, oye, ya está, ¿no? Digo, esto es algo extraordinario y que te lo puedan publicar con la edad que tiene, pues, bueno, eso, ¿no? Que disfrute de la experiencia, que se lo pase muy bien y ya está, ¿no? Y yo creo que sí, que va por ese camino. Pues, por tu parte, yo creo que puedes estar temblando ya, ¿no? Ante el ascenso de tu hijo, ¿no? Bueno, temblando de emoción, ¿no? Sí. Y de alegría. Pero sí, 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 muy satisfecho. Ya, pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Encantado. Hasta otra. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.